Estamos con el párroco Walter Amaya, padre como también parte de la autoridad de San Marco Jocotepeque, ¿cómo cree usted que hacer para que estas elecciones se vean con transparencia? Buenos días para TV San Marco. Bueno, buenos días a todos, estamos efectivamente en este proceso ya de elecciones y pues es lo que deseamos, que haya un ambiente de verdadera transparencia y pues que todos acudan a las urnas para poder elegir a nuestros gobernantes. A veces no es lo mejor quedarse sin elegir, aunque también el silencio habla más que las palabras. Cuando la gente también no quiere salir a votar, que también yo lo respeto, también es parte de su manifestación de descontento ante esta situación que vivimos y obviamente a veces nuestros ciudadanos, nuestros hermanos también se ven como rendidos y dicen mejor no le doy el voto a nadie, que también es legítima, yo siento como legítima también, veo como legítima también la actitud de quedarse, que también es un silencio. Y luego pues que tenemos ahora la oportunidad de poder dentro de todos los candidatos elegir, hay más de 21.800 y algo de candidatos que van a elección popular, así que a nivel del país, así que es una gran cantidad. Y eso de las ideologías políticas pues también es algo ya superado, ¿verdad? Pues Libre no es un partido marxista, socialista, con las líneas de pensamiento del socialismo o del marxismo de sus orígenes. Tampoco el sistema democrático, que ya sería el partido nacional o liberal o demás partidos, tampoco van a manifestar esas líneas de pensamiento del mismo sistema en su condición pura. De modo que pues se tiene ese prejuicio o ese miedo que a veces la gente mete, como que el partido libre, como que el partido nacional o el partido liberal son como distintos. Claro, en su esencia pues se busca el mismo fin que servir al pueblo. Entonces yo hago esta reflexión más para poder decirles a todos pues que independientemente del color político que ostenten, vale mucho pensar en las personas que van a cargos de elección popular. Como personas conocedoras de Dios, las personas que saben las cosas de Dios, ¡Gracias! Y que sea una fiesta en la que no tengamos por qué tener pleitos o polémicas con nuestros mismos hermanos de nuestros mismos municipios. Como dice Jesús, como expresa Jesús en su palabra, los grandes de arriba los esclavizan y los oprimen, que no sea así entre ustedes, diciéndoles a los apóstoles. Pues efectivamente, en las altas esferas del Estado, los empresarios, los políticos de alto rango, de influencia en el Estado, obviamente comen en el mismo plato. Y es ya la desgracia que nuestros hermanos de nuestros municipios, a veces gente de la más pobre, empiece a pelearse defendiendo o peleando por un partido político. Los grandes de arriba se juntan y comen en el mismo plato. Así que no tenemos por qué estar peleando.